¿Qué tal amigos? Yo soy Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y el tema de hoy es ¿Qué pasaría si se juntara Grupo Brindis y Grupo BXS en un escenario? Va a estar bueno el tema de hoy, así es que quédate, no te vayas. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Bienvenidos a otro video más. Entonces, pues el tema de hoy es ¿Qué pasaría si Grupo Brindis y BXS se juntaran en un evento musical? Ese es el tema de hoy. En este caso yo me declaro neutral porque me encanta la música de los dos grupos y soy fanático de la música grupera. Pero antes que nada, pues te invito a que te suscribas a mi canal, te des like a este video y comentes para que el algoritmo de YouTube nos recomiende por ahí en todas las plataformas, pues sí, en todo lo que es YouTube. Nos recomiende con más gente y pues más que nada tengamos más alcance, ¿no? Y tengamos más seguidores aquí en este canal y pues les guste nuestro contenido ya que hacemos tutoriales, hacemos referente a arreglos musicales, todo lo que es temas de música como el que estamos tratando ahorita y pues todo lo que es referente a la música, ¿no? Esperando que les guste también a todos ustedes. Así es que el tema de hoy, ¿qué pasaría si Grupo Brindis y BXS se juntaran en un escenario? ¿Ustedes qué opinan? Debatan aquí abajito, den su opinión. Yo sé que va a haber muchos fanáticos por ahí de Brindis, muchos fanáticos de BXS. Cada quien va a tener sus opiniones y es válido. Todo lo que puedan opinar es válido. Así es que, por ejemplo, yo conozco a las dos agrupaciones. Son de San Luis Potosí, yo también soy de San Luis Potosí. Yo soy de un ranchito por ahí que se llama Agua del Medio, que queda casi como una hora de distancia de lo que es Cerrito San Luis Potosí, el cual pues es la agrupación de Grupo Brindis. Y Villajuares también que es parte, pues, algunos otros integrantes. Por ejemplo, si no me equivoco, Guadalupe Guevara y Juan Guevara, los hermanos Guevara, son por ahí del área de Villajuares, San Luis Potosí. Y lo que viene siendo, pues, Mauro Posadas, su hijo actualmente, y Gerardo por ahí del bajo, pues, ellos pertenecen, pues, ahí al área de Cerrito San Luis Potosí. Si más no me equivoco, ¿verdad? Tampoco soy perfecto. Yo sé que me van a decir de repente algunos, que no que los conocen, que quién sabe qué. Si no, más que nada es algo referente, ¿no? De lo que un poquito que sea cerca de ellos, porque me encanta su música de los dos grupos. Como todos saben, hace algunos, ¿qué será? Ya más de 12 o 13 años, sin lo recalco, no estoy muy seguro, hace 2 o 13 años, es más o menos que se separó Grupo Brindis, tal vez fue un poquito más o menos. Bueno, ustedes en los comentarios me van a corregir y ustedes van a saber un poquito más que yo. Y, este, por ahí hubo algunos problemitas, ¿no? Este, unos desacuerdos que tuvieron ahí entre Guadalupe Guevara y, pues, Mauro Posadas de la agrupación de Grupo Brindis y, por supuesto, pues, hubo unos desacuerdos y decidieron separarse, cada quien, este, seguir su camino. Y en el caso, pues, de Grupo Brindis, por ahí, este, tuvieron la oportunidad de trabajar con otros cantantes ya como, digamos, separados de Lupe Guevara porque regresó realmente, pues, Tony Solís, uno de los, creo que fue el primer vocalista de Grupo Brindis, pero, pues, no fue el de los éxitos. Entonces, regresó Tony Solís con Grupo Brindis y, pues, hicieron algún par de discos, si no me equivoco, creo que fue solamente un disco o dos. Estos me van a corregir en los comentarios, como les digo, ustedes además son expertos. Yo solamente pongo el tema y ustedes, este, debaten por ahí. Entonces, a lo poco que sé, pues, Tony Solís regresó con Brindis, el primer vocalista, pero no fue el de los éxitos porque todos sabemos que el que creó los éxitos, pues, es Lupe Guevara, fue el que realmente lanzó al éxito a Grupo Brindis, ¿no? De repente, pues, ahí hubo un percance con Tony Solís y, este, ya después entró Andy García, que es el actual vocalista de Grupo Brindis y realmente, pues, han tenido unas producciones muy buenas hasta ahorita, han seguido sacando material, pues, excelente hasta la, hasta, pues, hasta que tengo ahorita uso de razón, ¿no? Siempre han estado creando música nueva y para mí es un ejemplo a seguir ese tipo, esa agrupación Grupo Brindis porque siempre están innovando, sacando cosas nuevas. Hay algunas otras agrupaciones que he visto por ahí del, pues, ya les dicen agrupaciones del recuerdo porque, pues, no sacan nada actual, simplemente están trabajando con los éxitos de siempre y, este, pues, no están sacando nada nuevo, pues, por eso yo creo que ya les llaman las agrupaciones, las, pues, los grupos del recuerdo. Para mí, Grupo Brindis no es Grupo del Recuerdo porque siempre está actualizado, siempre está sacando cosas nuevas, siempre están sacando material nuevo y, este, para mí, pues, no, no es Grupo del Recuerdo, más que no es un grupo que está todavía vigente y está actualizado. A lo mismo que VXS, es una agrupación que después de salirse, pues, Lupe Guevara y Juan Guevara reunieron a sus hermanos también para hacer la agrupación VXS y creo que les ha funcionado bastante bien la fórmula, ¿no? Aunque de repente he visto que hay algunos desacuerdos que de repente, pues, siguen cantando la música de Brindis, pues, el cual, pues, pues, tienen derecho también porque, pues, ellos son parte del éxito también de Brindis, entonces también tienen el derecho. De hecho, me imagino yo, pues, tienen el derecho de cantar también los éxitos de como los hicieron con Brindis, ¿no? Pero ahorita han sacado unas producciones también tan buenas, este, VXS que realmente, pues, sí me han impresionado también. La excelencia musical que traen de los músicos para mí son unos musicazos, el del bajo, el de los teclados, bueno, todos traen una buena, ¿cómo se dice? Una buena vibra musical y realmente, pues, me ha gustado bastante. También los últimos temas que han sacado, este, en tiempos pasados sacaron algún, se me hace que sacaron como uno o dos discos, un disco pasado, el cual, pues, sí está bueno, pero como que no me convencían. Hasta este disco que sacaron, donde vienen algunas canciones, por ejemplo, de los bookies que le hicieron en cumbia, que se llama Mi Ironía, esa canción está bastante bien arreglada, me gustó cómo la sacaron. Algunas canciones de los Yonix, algunos éxitos, pues, que eran baladas viejitos de otros grupos que los hicieron en cumbia, que realmente, pues, me gustaron bastante cómo los sacaron. Entonces, pues, hasta ahorita, estas dos agrupaciones han estado bien vigentes en lo que cabe, pues, del entretenimiento, ¿no? Entonces, para mí sería interesante ver algún día si se pudiera, ¿ustedes creen que de repente se pudiera hacer un evento entre Grupo Brindis y BXS a pesar de todo lo que han pasado estas dos agrupaciones en cuestión de desacuerdos que han tenido por ahí? ¿Ustedes creen que se lograra ese evento algún día? ¿Ustedes qué opinan? Como ustedes han visto, siempre BXS anda por un lado, haciendo sus conciertos, Grupo Brindis siempre anda por otro lado haciendo sus conciertos. No sé cómo se manejaría ese rollo porque los promotores, me imagino que ahí de repente dicen, no, pues, no puede estar tocando Brindis aquí y de repente es BXS, no podemos juntarlos, hay que cambiarlos, este va para allá, este va para acá. Pues, realmente ahí no sé cómo se manejan ese tipo de fechas, que no estén siempre coincidiendo, siempre está uno, cuando no está BXS en Centroamérica, Grupo Brindis está en Estados Unidos, BXS en Estados Unidos, o Grupo Brindis allá en Centroamérica, siempre están de esa forma, este, cambiando, ¿no? Este, para no juntarse. Entonces, ¿qué, qué, qué pasaría si Grupo Brindis y BXS se juntaran en un escenario, este, pues, no digamos juntos en el escenario, sino cada quien tocara su set? ¿Quién empezaría primero? ¿Quién sería el que abriría el show? ¿BXS o Grupo Brindis? ¿Ustedes qué opinan? En mi caso, en mi opinión, pues, yo pienso que por, este, por jerarquía, pues, Grupo Brindis tendría que estar después de BXS, porque BXS se consideraría como un grupo nuevo. Para mí, en mi caso, esta es mi opinión, ustedes pueden opinar lo que ustedes gusten aquí abajo. En mi caso, pues, BXS tendría que abrir el show para Grupo Brindis. No necesariamente para Grupo Brindis, así como lo estoy diciendo, ¿no? Sino tendría que abrir, este, el evento y por, eh, señoría, Grupo Brindis tendría que estar después, ¿no? O quién sabe, a lo mejor se echarían un volado, no, a ver quién abre el show. ¿Y cómo estarían las canciones ahí? Porque usualmente ya ven que el repertorio de Grupo, de BXS son muchas canciones que tocaba, cantaba con Brindis, este Lupe, y, pues, Grupo Brindis, pues, tendría que cantar los éxitos de siempre, ¿no? Que tienen ellos. Ahí, ¿cómo se manejaría el show? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué estaría? ¿Cómo estaría ahí de eso de las canciones? ¿La gente se dividiría ahí en el evento? ¿Apoyarías a cierto grupo más que a otro? ¿Los abuchearían? No sé, o sea, si me vienen tantas cosas a la cabeza, no sé qué opinar, ¿verdad? Pero en el caso, como digo, como jerarquía, yo pienso que BXS tendría que abrir el show para Grupo Brindis, porque Grupo Brindis, pues, digamos, es una... pues, pues, tienen más trayectorias y por señoría, pues, tendrían que ser ellos como los encabezadores del evento, ¿no? A otra cosa, este... ¿ustedes creen que también de repente pudieran hacer un dueto? Hacer ahí, por ejemplo, una colaboración Grupo Brindis y BXS, digamos, para limar las perezas, para limar todo eso que está en el pasado. Yo he visto algunos videos por ahí de Guadalupe, de Lupe Guevara que todavía está un poquito resentido, ¿no? Con... con los muchachos de Grupo Brindis. No he visto la reacción mucho de Grupo Brindis cuando les pregunten si harían algo con Lupe o de BXS. No he visto alguna entrevista, pues, que... que... pues, tengan alguna reacción con... pues, con eso, ¿no? Pero sí he visto que todavía de repente Lupe tiene algunos... Eh... tal vez algunos desacuerdos, no... no está totalmente seguro o no quiere de repente, pues, platicar de ese tema, pero... ¿qué pasaría, pues, de repente una colaboración, Para limar las perezas, para tener un evento así, este... Grupo Brindis BXS, este... digamos, ¿no? Para... para... para los fans que realmente, pues, seguimos su música. Yo sé que hay muchos fans ya divididos en este... en esta... en esta ocasión, ¿no? Pues, que hay muchos fans que fueron ya con BXS, que porque el vocalista es el original y muchos están con Grupo Brindis porque básicamente por el nombre y la... la señoría y por supuesto porque Mauro Posadas es el original, es el que inició la banda, inició el grupo, mucha gente, pues, se queda por allá con... con Mauro y por supuesto también porque canta muy bien. Andy... Zúñiga es un vocalista excelente, o sea, también canta bastante bien. Últimamente le ha dado un toque diferente a la agrupación de Grupo Brindis, ya no parece pues como antes. Para mí es... es para bien porque le da un giro diferente y no trata de imitar a Lupe porque ya Lupe ya tiene su estilo en BXS, ya lo conoces, ya escuchas la música de BXS y dices ah, pues, pues sí, BXS y cuando escuchas a Grupo Brindis con la voz de Andy pues ya otra vez automáticamente ya dices ah, Grupo Brindis ya los tienes identificados con esas dos voces entonces yo creo que ahí en esa en esa en ese caso pues sí sí tienen muy merecido porque es cada quien su estilo ya definido otra vez o sea, cuando empezó Brindis con Lupe Guevara pues obvio tenía en su estilo pero ahora con los dos vocalistas cada quien su estilo en cada diferente agrupación pues ya ya definieron otro otro estilo por ejemplo para Grupo Brindis ya se definió otro estilo con Andy el cual yo siento que es una gran voz y por supuesto BXS pues Lupe que muchos lo conocemos por su estilo de cantar y BXS pues que ya es un grupo también entre los grandes que realmente pues ya también han trabajado mucho ya ya casi una trayectoria 13, 14 años trabajando entonces ya tienen también su su espacio ¿no? en el ¿cómo se llama? en el rincón de la fama o ¿cómo se llama? algo así de la fama y pues más que nada pues eso ¿no? ¿ustedes qué opinan? entonces para mí sería algo algo este impresionante ¿no? que se llenaría el evento se llenaría de fans de grupo Brindis de fans de grupos BXS sería algo interesante ¿no? ver esa reacción de la gente ver si se venderían boletos ver este si esta habría una colaboración entre ellos alguna canción pues sería algo pues algo interesante ¿no? para mí es lo que el tema de hoy que quería platicar con ustedes y ustedes ¿qué opinan? platiquen aquí abajito en los comentarios abajo comenten este suscríbanse a mi canal compartan y por supuesto síganme ¿ustedes qué opinan? opinen aquí abajo ustedes hagan su debate aquí abajo yo sé que en algunas cosas de repente pues no voy a estar en lo correcto ustedes me van a corregir porque ustedes son los expertos así es que comenten y como siempre les digo pues me gusta traerte este tipo de temas me gusta platicar con ustedes y ojalá les guste este video que acabo de hacer para todos ustedes así es que y como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye